Bueno, y vamos al tema central. Un infante de tres años, entre los 32 menores intoxicados por alcohol durante festividades de Año Nuevo, según informó el COE. Me imagino que se encontró por ahí con una botella, porque como que no hay mucha explicación, ¿verdad? 32 menores de edad resultaron con intoxicación alcohólica en el marco de las festividades de fin de año. Esta información fue ofrecida en una rueda de prensa realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Las edades de los menores obsilan entre los 17 y 3 años de edad. Oiga eso. Tres años de edad. Este último nos lleva a cuestionar el rol de los padres o tutores del infante y en qué escenario se propicia una intoxicación de un menor de tan solo tres años de edad. Como que no tiene mucha explicación, ¿verdad? Sí, tiene explicación. Un menor, bueno, se toparía con una botella por ahí, se le embicaría. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá, Diego. Mira, en el primer mes, en el primer día de este mes, de acuerdo a UNIC, aquí nacieron 544, 564 infantes. Y tú sabes que la parturienta, la primera que dieron a lo era en adolescente. ¿Cuántas haitianas habían? No, no. Porque eso es un asunto que nos suma. También se registró en Haití 700 y pico de nacimiento. Hay una diferencia de 180 y algo, si mal no recuerdo, entre ambos países. Haití más que nosotros. No, me refiero a que hay muchas adolescentes menores que nacen. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Adolescentes teniendo bebé, eso es simplemente... Niños teniendo niños. Una bomba de tiempo, niños teniendo niños. Ahí ni siquiera hay un sentido total de responsabilidad. Y lo que se ve en este informe es lo que se ha vivido todos los años. Muchos menores intoxicados por ingerir alcohol, porque se les da rienda suelta. Y incluso madre con los niños cargados, bebiendo cerveza, esa foto, corren por donde quiera, cada rato, hasta fumando juca con los niños cargados. Y algunas que le dan su traguito de cerveza. Y le dan su trago también. Sí. Y ahí empieza, porque hay una falta de responsabilidad. Es que no hay una conciencia plena de lo que es tener un hijo y educarlo y llevarlo hasta, a su formación, hasta que pueda ser un individuo que aporte a la sociedad. Mira, hablando de las adolescentes, los dos primeros niños del 2020 fueron productos de jóvenes, de adolescentes, de menores de edad. Eso te dice mucho. Fueron tres. El primer nacimiento fue de una joven haitiana, de un adolescente, y los otros dos de dos adolescentes dominicanos. Pero viniendo al tema acá, el poco control que tenemos en nuestro país con el expendio de bebidas, tanto como hemos tocado en otras veces en los autoservicios o en los, ¿cómo se llama? En los trins donde se venden las bebidas alcohólicas. Mira que todavía se bebe poco, porque son casi siete litros per cápita por habitante. Y también teniendo en cuenta que en los colmados, los niños van y compran, los padres o los adultos lo mandan a comprar sus bebidas alcohólicas como si nada y se le vende. Diferente a otros países que ni por teléfono te venden bebidas alcohólicas con los delivery, porque es que no hay un control si esa bebida la va a consumir un adolescente o un menor de edad. Ahí tú ves la rigurosidad que tienen con un aspecto como este de controlar, de que los muchachitos, de que los adolescentes no estén consumiendo bebidas alcohólicas. Hay una edad para esto. Los padres deben de jugar el rol que les compete. Pero ¿qué pasa? Que tenemos muchas familias disfuncionales, tenemos madres, padres que tal vez están en otras cosas que no deben de estar, que las de cuidar a sus hijos. Y por eso tenemos estos resultados. No se supone que un solo niño, eso es lo que se supone que debería de ser. Que un solo niño esté consumiendo alcohol. Ver un muchacho de 10, 14, 15 años hasta 16 con un trago de cerveza en la mano, con un trago de ron, que fumando cigarrillos, que hasta las famosas jucas o los vape, son cosas que no están dentro de la edad de un adolescente. Ya cuando usted es adulto, usted tiene la libertad de hacer lo que entienda. Pero como muchacho, como joven que todavía vive en su casa, que se supone que es menor de edad, los padres deben de tener ese control. Y las autoridades, y las autoridades estar más vigilantes con estos temas. Si tienen que someter a los padres, si tiene que haber una sanción severa para que los muchachos no anden tomando alcohol por ahí, pues que se haga. Pero todo pasa sin pena ni gloria. Bueno, hay grandes problemas con esto del alcohol en adolescentes. En los últimos años se ha puesto muy de moda que los muchachos beban más que antes. Yo siento que en mi tiempo no teníamos tantas inclinaciones al alcohol. No sé lo que está pasando. O sea, ¿qué ha cambiado en la sociedad dominicana que esto, por igual, no, ha cambiado? O sea, ¿qué está pasando en la sociedad dominicana que se ha producido este cambio? Los jóvenes toman mucho alcohol, andan mucho en el medio. Bueno, antes se hacía, pero antes era como un poco más medido. No sé si es el tiempo, no sé si es la época, no sé si es la música, no sé si... Pero algo ha ocurrido que realmente estamos más inclinados a ver o vemos más a menudo a adolescentes tomando alcohol y haciendo cosas que antes solamente lo hacían los adultos. Parece ser que puede ser el cambio en las épocas, ¿no? Bueno, es que la época, aunque estemos en tiempos modernos, hay cosas que no deben de ser. O sea, un menor no está en la capacidad. Sí, el COE también registró cerca de, creo que fueron 22 o 24 muertes en... ¿22? ¿Por motocicletas? No, no, 22 muertes. Ah, por ingresar el COE. No, no, por todo. Una menos que el año pasado. Sí, una menos que el año pasado. Y la mayoría de los casos que se dieron de accidentes estaba relacionado al alcohol. Igual lo que dice la estadística. Igual, no hubo variación con relación a la relación ingerir alcohol y accidente de tránsito, accidente y asunto de violencia. ¿Y con qué cara llega un tutor o un padre a un hospital? El, yo no vi, o sea, no veo en el, en lo que tengo aquí, en la información de la edad promedia de los jóvenes que se intoxicaron. No, no, dice de 17 a 13 años. Pero menciona 3 años porque se intoxicó 1. Ajá. Pero de eso... No es estadística, no es estadística. Exacto, no me está diciendo nada. 32 menores de edad. Hay como 57 intoxicaciones, va a ir a por ahí el asunto hoy, y de ahí había 32 menores de edad. 16 años, 17 años, menores de edad. Bueno, tú dices, en otros países no le hablen que decir o qué va a los romos, pero lo mandan para la guerra. Como estamos hablando del tema del alcohol. Lo mandan a matar. No, claro, claro, porque nos tapamos un ojo para ver la cosa. Nos escandalizamos porque a los 17, 18, 16 años se intoxican con alcohol, pero no tienen hijos. Grave también. O sea... Pero la canción de Arjó dice, con 18 eres un niño para un trago en algún bar. Exacto. Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar. Entonces, la doble moral de la sociedad, como siempre. Yo pienso que el asunto no es para escandalizarse hacia el extremo. Ahora, lo veo mal que un menú de tres años haya sufrido una intoxicación. Es un acto de irresponsabilidad. Claro, es un acto de irresponsabilidad patente. ¿Cómo es la llamada? Adelante. Buenos días. Buenas. Adelante. Buenas. Sí, sí, lo escuchamos. Adelante. ¿Por qué partido es que va Manuel Trinidad? La fuerza del pueblo y la coalición. O sea, ¿con qué cara llega un padre con un menor de 5, 8, 10 años a un hospital que esté intoxicado? O sea, imagínate ese panorama. O sea, no es de alarmarse, pero tú dices, ah, mira, que el muchacho se me intoxicó. ¿Y dónde estaba usted? De 11 millones de habitantes que hay, un niño se intoxicó. Y tú te estás... Sócrates. ...tendiendo una loca por eso. Fue un niño que se intoxicó, de tres años. Te estoy hablando, o sea... Un niño. Y hay 24% de adolescentes que tienen hijos, que son madres solteras. ¿Con qué cara llegarías tú al hospital? Te estoy preguntando. Te estoy diciendo... Te lo voy a explicar la cara. Mira, el promedio de escolaridad que existe en República Dominicana es quinto grado. La mayor... Eso que te dijo Fulvio, ahorita es un dato. En las redes sociales circulan a diario personas que le dan bebidas alcohólicas a sus niños. El Estado no hace nada para solventar eso. Aquí necesito una política, por ejemplo, que diga que un padre que asuma un comportamiento inadecuado frente a un hijo se le va a quitar. Porque eso no se soluciona como tú dices, que hay que meterlo preso. Porque tú tienes a Trujillo adentro. No es metiendo a la gente presa, es educándola como se va a solucionar eso. Y la sanción tiene que ser retirarle al hijo por un tiempo hasta que le den una terapia, una educación que le habilite para entonces criar a ese hijo. Yo lo que te digo es que estamos haciendo un boom por nada. Pasó un accidente censurable. Educarla. Hay que identificar en qué sector pasó. ¿Por qué pasó? Pero el que los jóvenes de 17 años, 16 años, beban alcohó, eso ha pasado siempre. Y eso va a seguir pasando. Porque el asunto de la mayoría de edad es un asunto arbitrario. Eso se determina por el poder. Eso que el hermano te estaba diciendo ahora, que la jornada te lo estaba diciendo, eso es una realidad. Ah, tú tienes que parar 18 años para casarte. ¿Por qué para matar yo no tengo que parar 18 años? Eso no lo es moral, Carolina. No pasó nada. La República Dominicana se puede regocijar. Si te pueden saber, hubo menos muertes, aunque sea uno solo. Y mira qué dato tan extraño de alcohol. Hoy, nosotros tuvimos 193 accidentes. Tuvimos 40 y pico de accidentes más que el otro año. Y sin embargo, se resultaron heridas 900 gente menos. ¿Y uno cuántos muertos menos? O sea, yo no lo entiendo. No entiendo cómo, si tenemos 40 y pico de accidentes más con relación al año pasado, ¿tenemos 900 heridos menos? ¿Qué te indica a ti eso? Andaban con chalecos blindados, muchas bolsas de aire. Que no son informaciones verídicas. Estadística, estadística que... Hay dos cosas. Hay dos cosas. O los que andaban... Esos 900 estaban benditos. Y los protegió la mano divina. ¿Verdad? O las estadísticas están equivocadas. Mira, creo que realmente... Tiene que haber un error. Hay un esfuerzo... Es que no es proporcional. Absolutamente. Sócrates, es que hay un esfuerzo fuerte por parte del COE. Siempre lo ha habido. Ok. De tratar... Que se vean en los datos mejor. Pero ahí se ve fuerte. Para nosotros, los interpretadores... Sin desayunar no le encontré la justificación. Dios mío, Dios mío. Más allá de que hayan elementos... Los accidentes fueron menos lesivos. Es que no hay. No, no, no. Pero es la cantidad de accidentados. No es la gravedad que estamos hablando. El que hay 900 accidentados menos. Porque fueron menos graves. Fueron, oye... Andala, po... Pero oye, oye, oye... 1971 del año anterior. Con relación a 217 de este año. Hubo éxito en la... En la... En la... En la prevención de accidentes. Yo pensaba que lo superaba. Es que hubo más accidentes. Ah, bueno, pues tú me dijiste menos. No, más accidentes. Lo que tú estás diciendo es menos lesionados. Menos lesionados. 900 lesionados. No es compatible. No es... No es una llamadita. Y buenos días. A los buenos. Y de un año para otro. Eso no es compatible. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien todos? Gracias Dios. Gracias. Cristian Rosa. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? Hola. Bien, gracias, señor. ¿Cómo estás, Echan Maní? Digo yo, opinando yo, que si hubiese sido, me han habido autoridades en las calles que hay tantas a veces, como ellos llaman, que no hay veloce. ¿Tú crees que es posible que ese accidente que se originó en la Tachero con esas dos jóvenes, que fue algo fuera de serie, algo espectacular, en estado de enviagué, si hubiese tenido dominio en la familia, eso me hubiera pasado. Porque yo tengo informaciones que la mamá de una le dijo, y a mí, pero no salga hasta ahora a la calle. Le dije, mamá, no se me está con mi vida. Mira, mira ese caso que pasó. Sácalo de la ley. Gracias. O sea, estamos hablando de un accidente y estamos victimizando a la familia sobre informaciones que da una gente que dice que yo tengo. La mamá puede estar viendo este programa, ¿qué tú crees que va a sentir? Eso es un accidente lamentable. Eso no es para estar sacando ni estar haciendo conclusiones con eso. Es un accidente... Cuando yo lo vi, lo primero que pensé y el dolor que sentí fue de los padres. Yo dije, caramba, los padres de estas jóvenes. Un accidente que no quiero analizarlo siquiera para no establecer culpabilidad en cosas de esas. Fue un asunto para tú no venir a estar especulando con relación a eso. Eso es una cosa muy seria, muy dolorosa. Eso no se presta para eso. Mira, volviendo a la parte del tema central y para ir cerrando, me imagino. Creo que más allá de los elementos que posiblemente originen, el hecho de que nosotros podamos tener menores intoxicados, muchachos atendiendo muchachos podría ser uno de los elementos. En la parte de la responsabilidad, ¿qué nivel de responsabilidad tiene un padre, una madre o un muchacho, un muchacho de 15 años con uno de 3 años o uno de 5 años? Carolina, ¿tú no has visto fotos, imágenes de madre dándole? Por supuesto, dándole gusta. No, 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 pero el título lo dice de modo, dándoselo con un bobo. No. Le untan el bobo en la cerveza. Increíble. Sí, sí. Entonces, tú te preguntas cuál es el nivel de responsabilidad de una persona que permite que le da, que es gravísimo, porque a muchos de 3 años hay que dárselo, o usted se durmió y le dejó las botellas destapadas en el piso, en el suelo. Ahora, ya cuando hablamos de adolescentes, de muchachos de 10, 8, 12 años, se supone que tienen... ¿Me está con los 10, 8 y 12 años? No han aparecido en ninguna parte que han nacido de esa edad. A mí me dicen menores. Ah, pero no, ajá, pero los menores son de 17. De 17, sí, estoy asumiendo lo que dice ahí. Entonces, menores puede ser 10, 15, 3. No, ningún manipuladora. Ahora, no, o sea, son menores, son menores, son menores. ¿Dónde está el padre de un muchacho de 15 años para subirte la edad? Porque lo que hay que darle es un ramazo, el muchacho que está tomando. Todos los muchachos de 15 años, güey, un ramazo lo que hay que darle. Todos los muchachos de 15 años beben grón. Pero no está correcto. Todo. Y el padre que permite eso es un irresponsable. Todo beben grón. Es un irresponsable. Los padres no pueden controlar eso tampoco. Esa etapa que tú piensas que se está viviendo, eso hace tiempo que pasó. Los padres que tienen control sobre sus hijos sí lo logran. Claro que sí. Yo conozco padres que lo tienen, por Dios. ¿Y cuáles tienen? No me diga que no. Control total es difícil. Control total no se tiene de nada si vamos a ese plano, si vamos a ese punto. Ahora, usted como tutor, como responsable de la crianza de un muchacho, ¿cómo usted diga que el muchacho se me intoxicó? Lo que hay es intentar inculcarles responsabilidad, que aprendan a que toda acción en la vida tiene que ser responsable, exacto. Responsabilidad. Exacto. Es una acción que le corresponde a él. No hay forma, no hay forma. No hay manera. Porque tú no lo puedes trancar en un cuarto. Claro, pero no lo vas a trancar. ¿Cómo lo estás educando? Pero eso es lo que Amado te está diciendo. Ese es un valor que tiene que ser desarrollado por cada uno. Por ejemplo, yo no me... Porque la mayor parte de los jovencitos, mira, Carolina, a los 15 años, se van para Nueva York, se van para Europa, se van para diferentes sitios, se van para fiestas de amigos, se van para qué sé yo qué. El nivel gregario de una familia aquí para compartir la Navidad está entre adultos. La juventud se te puede juntar un ratico ahí para hacer el coro a papá, esperando un minuto para llegar a estar ya para donde vamos. Y una vez los amiguitos comienzan a mandarle... Eso es normal, eso es normal, porque la gente le gusta estar juntas con personas de su misma edad y que comparten sus mismas actitudes, sus mismos deseos. ¿Quién se va a poner a sentarse con Amado? Hay un disco de Nana Muscori. De lo que pone Vlad y mira aquí. De lo que pone Vlad y aquí. De Nana Muscori. ¿Por qué aguantaría de que está oyendo música con un blanco? Jamás, jamás. Pero ante todo esto, espero que lo esté viendo. Pero... No, ninguna pampa. No. Ni que pampa, ni pampa. Lo que hay que inculcarle a los jóvenes es responsabilidad. Claro que sí. Por ejemplo... Hagan un buen uso de su libertad. Yo tengo uno de 19 que el día de año 9... Yo nunca me acostumbré a andar en la calle, a amanecer en la calle. Pero lo de ahora sí. Y mi muchacho tiene 19 años. Y eso tú no lo puedes ver como nada malo. Eso es parte de una sociedad. Claro. Entonces, ¿qué yo hago? No está bien, mi hijo. Vete. ¿Con quién tú vas? Con fulano, sultano, mengano y perecejo. Cuando llegan a buscarlo, yo bajo, salgo, saludo a los amigos. Le digo... De alguna manera le estoy diciendo, yo estoy aquí. Claro. ¿Tú me entiendes? Están viendo la figura paterna de Amadizo. Eso es lo que se debe de hacer. Eso es importante. Y a las... Cuando entiendo que ya es una hora prudente, 6, 7 de la mañana, estoy llamando. ¿Dónde tú estás? Ya está bueno. ¿Cómo que con una hora prudente? Una hora prudente. ¿Pero si se va la hora? ¿Tú te imaginas que nosotros nos criamos 6, 7 de la mañana por el día? Pero si se va la hora de la noche. Es eso, Sócrates. Pero es que tú no puedes quedarte en ese pasado. Es que antes había un control. Es que había un control. Tenemos otra llamada, aló. Pero el control puede ser eso. Pero tú lo estás haciendo. Aló, buenas. Sí, sí, yo lo estoy controlando. Buenos días. Desde yo pequeño y tengo 54 años, siempre voy a decir que para Navidad hasta los muchachos beben. Es verdad. Intoxicarse. Intoxicarse. Porque no es que se tome una cosita de ponche, de vino. Que lo hacen la mayoría. Una sola te puedo intoxicarse. Oye, el alcohol no se bebe por el sabor, sino por los efectos. Déjate. No hay cosas más malas que un trago de wiki. En términos de sabor. Así es. Ahora el problema está en los efectos, ¿verdad? Sócrates. A mí me daban una taza, un ta de ponche. Un ta de ponche, exactamente. Un ta de ponche, para cómo. Que había que salir. Claro. El ta de ponche, a mí también. A mí también. Una cosita así, pero intoxicarse. ¿Qué es eso? Ahora, cuando veíamos al otro amiguito que llevaba la botella por un fondito, entonces nosotros sentíamos envidia. Yo le dije a los padres con los que pude compartir a final de año, yo le dije, miren, ustedes que tienen sus hijos, porque me reuní con algunos padres que tienen cierta posición económica. Esta noche, lleven a sus hijos al lugar donde ellos vayan a salir, quítenle el carro y díganle que ustedes preferirían que ellos no salgan con esos amigos si van a utilizar el carro. Porque de lo que se trata, básicamente, es un asunto quizás más de prevención, que tú tratas de imponer poder. Si tú le quitas el carro al joven menor de edad, y tú vas y le dices, no te me montes con los muchachos por el día de hoy, yo quiero que tú me regales eso. Es un asunto tranquilo. Usted va por una fiesta, por una organización, por una que se yo qué, pero tú sabes que tu hijo no va a tener un guía en la mano, ni va a andar con otro que tenga un guía en la mano, que son las cosas que provocan la mayor parte de los problemas. Después de ahí, las cosas se pueden manejar más fácilmente. Sea como sea, como conclusión, yo pienso, pasó un accidente, es censurable, pero no para el almacén tampoco. Yo creo que va muy bien. Qué bella es, Fulvio, tú, el día primero. El asunto es responsabilidad, creo. Fulvio pasó por una zona de San Francisco. Yo, por ejemplo, con mi hijo menor, yo lo llevé, como tú me dices. Ok. Exacto, muy bien. Hasta volverlo a llevar acá. Exactamente. Yo voy, te llevo y te busco. En la mañanita, me tengo que ir temprano porque tengo clase en la universidad el otro día. Correcto. Cuando voy a llevarlo al bus, en el camino, los lugares de bebedera, estaban tiradas en la calzada las mujeres, tiradas en la calzada, y los hombres, así. Los hombres con las mujeres. ¿Cómo? No, y hombres. No, 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 y hombres también arreglados. Y hombres también. Y hombres, pero tirados así en la calzada. Tirados como una masa de carne, de gente. Como una masa de carne, como... Eso te da mucha risa, ¿verdad? O sea, eso no, eso no... Yo no lo veo bien. Sin respeto a sí mismo. Sin respeto a ella misma. Tenemos otra llamada a lo buenas. Usted es como una cosa ahí vieja. A lo buenas. Buen día. Buen día. A la mañana. Felicidades para todos en el nuevo año. Gracias. Amén. Para ti, hermano. Y es para ti, hermano. Ok. Ya que ustedes están hablando de los hijos y la crianza de los hijos, usted ve lo que pasa es que la costumbre que usted debe dar a sus hijos es la que usted trae de su casa. Sí, la formación. Sí, sí. Sí, así es. Gracias por su participación. Mira, entonces, gente así tirada en una esquina, en colmadones a las 8, 9 de la mañana, ¿qué hora es que tú ibas? ¿Qué ejemplo a sus hijos? No le puedo decir a un muchacho que no veo porque usted está haciendo lo mismo. Y lo hace de manera descarada, sinvergüenza. Tú no le puedes decir a nadie que sea ejemplo. No, pero yo lo que te digo. Si una gente se ha dado su jumbo y amaneció en una calle, bueno, se lo dio y ya. Bueno, entonces, ¿qué muchacho va a tener borrachones? Eso es parte de su libre derecho, la personalidad. Se dio su jumbo y ya. Y va a tener muchachos borrachones. ¿Y qué hace eso? Y no tiene la autoridad ni la capacidad para decirle al hijo que no lo haga. Bueno. Nada, yo pienso que hablábamos de responsabilidad. Y en este momento. Amado, disculpame. Tú no tienes algo. Tenemos varias personas que nos han escrito en relación al tema. Ah, bueno. Vamos a escuchar los whatsapp. ¿Qué les parece? Adelante. No hay problema de llamarlo. Compáñame a mí a hablar. Estamos igual. ¿Tú no quieres hablar? A mí me gusta hablar. Iniciamos. Vamos a ver qué nos dice la gente. Francis, sale de ese cuerpo. De mañana.